La ley con el rito Esa mujer que está mirando es la culpable de todas mis penas y mis desencantos Yo la quería como a mi vida hasta que un día descubrí que ella me estaba engañando Ahora viene como sin nada, piensa que como yo la amaba tanto puedo perdonarla Si ella supiera no regresara que otra mujer ya tiene su lugar aquí en mi alma Lamentos y penas irán con ella y no la dejarán hasta que me ejeran Hará de su vida su propia condena y no podrá olvidar como yo era Música Ahora viene como sin nada, piensa que como yo la amaba tanto puedo perdonarla Música Si ella supiera no regresara que otra mujer ya tiene su lugar aquí en mi alma Lamentos y penas irán con ella y no la dejarán hasta que me ejeran Hará de su vida su propia condena y no podrá olvidar como yo era Porque fui bueno con ella como yo era y nunca más olvidarán Como yo era porque fui bueno con ella como yo era tú me la tienes que pagar Música Música Gracias por ver el video